¡Susanne! ¿Podrías firmar esto también, por favor? Sammy, ¿qué significa esto? ¡Ay, vamos, Sue! Eres inteligente, es solo un contrato ordinario. Déjame ver. Sue le presta dinero a Sam. ¿Qué? ¡No voy a firmar esto de verdad! ¿Has visto esto, Susan? En serio, admite que esto es genial. He estado coleccionando todos estos autos durante años. ¡Ay, mis preciosos! ¿Y? ¿Y si algún día un ladrón entra en nuestra casa? Pero nunca hemos configurado una alarma aquí. Entonces, necesito dinero para proteger mi preciosa colección. ¡Cómo no puedes entenderlo! ¿Y qué pasaría si tus autos pudieran defenderse? ¿No sería eso suficiente? ¿Estás sugiriendo enseñarles un poco de taekwondo? No, de hecho, tengo una mejor idea. Ven, vamos. ¡Miren esto, chicos! Transformicus Protectus de ladrones alarmus. ¡Que te anden mis quesos! ¡Qué cosa tan inútil! Toma, estos dos serán mucho más eficientes para nuestra manualidad. ¡Ah! A esto me refería. Gracias, Susan. De nada, Sammy. Chicos, únanse a nosotros para hacer un camión Transformer realista de cartón. ¡Y mira mi varita mágica para hoy! ¡Transformus! ¡Transformus Cartonidus! ¡Por sabor un dango! ¿Realmente funcionó? Comenzaremos haciendo una cabina de camión, la cual es también... ¡Un torso para un autobot! ¡Mira! Así es. Primero, vamos a pegar estas dos piezas para la parte lateral de una cabina. ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Las piezas de madera también se ven listas! ¡Impresionante! Dame una. Necesitamos unirla al lado de esta pieza y vamos a hacerla resistente. Chicos, sigan mi ejemplo. Muy bien, una cabina tiene dos lados, así que necesitamos una pieza más. Copiamos y pegamos. Esto es a lo que yo llamo nuevas tecnologías. Ya preparamos una capucha y algunas piezas para decorarla después. Sammy, ¿podrías ayudarme aquí, por favor? ¡Date prisa, Susie! ¡El transformador es pesado incluso en forma de cartón! ¡Apenas puedo sostenerlo! ¿Y qué hay de esa legendaria fuerza de Super Slime? La estoy guardando para más tarde. ¡Ajá! ¡Ya terminamos con la cabina! En ese caso, solo nos queda avanzar. Para el siguiente paso, necesitaremos pegar las piezas de cartón como esta. ¡Eso es lo que pensé! ¡Misión cumplida! ¡Toma esto, Susie! ¡Uy! Ahora podemos unirla a la base. ¡Eso no debería ser difícil para nada! Chicos, esto es lo que deberían obtener. Ahora tenemos la primera caja. ¿Qué quieres decir? ¡La segunda caja también está terminada! ¡Atrafa! ¡Pops! ¡La tengo! Estas dos cajas juntas harán otra parte de nuestro camión. Las vamos a unir a la cabina para que sea el vínculo que se transforme en un robot. Con la ayuda de la llave mágica, vamos a hacer un travesaño de madera de inmediato. ¡Bibidi! ¡Bobbidi! ¡Eh! De hecho, es mejor ver cómo pegar todas estas piezas de madera. Esta etapa termina aquí. Solo uniremos el travesaño a la caja que hicimos de esta manera. ¡Eh! ¡Eh! Lo que siguen son las ruedas. ¡Wow! ¡Estén atentos! Chicos, hemos decidido que necesitan ver cómo se hacen las ruedas. Sam fue muy persuasivo al respecto. ¡Vamos a ver! Primero hay que pegar los dos círculos para hacer un disco de la rueda. Luego haremos una llanta de una tira de cartón corrugado. Solo hay que pegarla y la rueda estará lista. ¡No! Hasta que un mecánico profesional haga su trabajo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Todo listo! Ahora podemos unir las ruedas al camión. ¡Uhú! Susana, ¿te gustaría comprar una chatarra de cartón útil? ¡Ah! Bueno, ¿y por qué no? Creo que sí podría funcionar. ¿Va a costar una fortuna? No, si usas los servicios de mi taller mecánico. ¡Excelente! ¡Excelente! Todos los con pequeñas clavijas como esta. Aquí vamos. ¡Genial! Y... ¿Tú? ¿Cómo se ve? ¿Podemos verlo ya? Miren esto. ¡Wow! Me gusta este ritmo. Este transformador tiene buen gusto. ¡Bam! 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 Como sea, todavía estamos lejos de la recta final. A continuación, haremos las alas traseras y las ruedas. Pongan atención. Habrá dos ruedas en ambos lados. ¿Por qué solo los mecánicos hacen esto? Su trabajo es tan complicado y duro. ¿Cómo es que sabes qué hacer, Su? Me parece que tuviste un curso rápido de mecánica sin decirme. ¡Ay, no seas ridículo, Sammy! ¡Vum, vum! ¡Susan, por favor, no me digas esas cosas! Chicos, ¿les gusta jugar también? Entonces presionen like y vamos a continuar. Ahora pegaremos estas piezas para hacer el pie de un Transformer. ¡Aquí vamos! Hay que presionar bien para que todo se mantenga apretado. Y aquí está un pequeño truco para ustedes. Y... ¡Pop! ¡Excelente! Vamos a adjuntar estas patas a la parte trasera del camión. Y a asegurarlas con un poco de pegamento. Y... Encendemos el motor. Lo siento, señorita, pero no puedes mudarte con un Transformer a media. ¡Ay, por favor, oficial! Solo tomamos algunas piezas. Bueno, eh... No, Susie, deberías quedarte aquí. Dime qué necesitas y te ayudaré. ¿Cartón? ¿Herramientas? ¿Que te eche, porra? Creo que fallé con este intento, chicos. Estén atentos para ver la versión final de nuestro Transformer. Hmm... Me pregunto para qué parte son estas piezas. ¡Ay, Susie, por favor! Este es el torso del Autobot. ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí! Gracias, Sammy. Me confundí por un segundo. El torso o un cuerpo de camión consta de tres partes. Y esta se podrá abrir y cerrar. ¡Por la mozarela! ¡Uy, no puedo esperar a ver la transformación! Sé paciente, Sammy. Una ala está lista. Y aquí definitivamente debería estar la otra. Oye, ¿dónde está la otra ala? La regla 345 de la manualidad mágica dice que debe seguir un orden adecuado, Susan. Primero hay que unir estas articulaciones de madera al ala. Ups, me equivoqué. Sam tiene razón, chicos. Esto no llevará mucho tiempo. Ahora podemos hacer fácilmente una copia del ala y la pieza del medio. Las amarraremos con clavijas de madera. Por aquí. Y por acá. ¡Miren esto! Se cierra y se abre. ¡Sammy! ¡Estás ahí! ¡Susan! ¡No hay tiempo para relajarse! ¡Mi estacionamiento está en peligro! ¡Lo prometo! ¡No estoy haciendo nada bueno! ¡Ay! ¡Preparé mi varita mágica en la más fuerte de todas! Siempre estás alerta. Te voy a mostrar un truco. Tu varita mágica se transforma fácilmente en un cinturón por el cuerpo del camión. No está mal, ¿eh? Luego aseguraremos todo con gomas elásticas simples. Aquí vamos. ¡Espera! ¡Espera! No te olvides de los pestillos para las bandas. Solo imagina. Un ladrón se está escabullendo en el garage y luego de repente... ¡Bum! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Y es sin una sola alarma! ¡Qué dramático! Me gustaría ver otra franquicia Transformer contigo dirigiéndola. Luego comenzarán un combate cuerpo a cuerpo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Con cuidado! Todavía necesitamos estas piezas para armar un brazo. Las vamos a armar y las aseguraremos con piezas decorativas. Entonces solo agrega una mano y esta etapa estará terminada. Solo un segundo. Quiero pedirle a mi compañero diseñador que se nos una. ¡Oh! No es necesario llamar, querida. Siempre estoy sintiendo cuando la catástrofe está en la moda. Esta es la única forma adecuada para que el brazo de un Transformer se vea bien. Gracias, querido amigo. Sammy, ¿tomaste nota? No necesito hacer eso. Voy a descontar el segundo brazo. Eh... ¿Dónde está la escalera? Puedes tomarte tu tiempo para buscarla, mientras yo voy a hacer un alerón. Tiene dos funciones. La primera es porque la necesitaremos para la resistencia al viento para lograr una mayor velocidad. Y la segunda, para mantener las alas del cuerpo del camión cerradas. Chicos, ¿aprendieron algún hecho nuevo hoy? Entonces presionen like a este video. Autobot, su misión es mantener mi garage seguro. ¿De repente te convertiste en el nuevo líder de robots alienígenas? ¡Espera, Susie! Deberíamos discutir nuestro Transformer en cubierto. Ay, no es necesario. Cuando terminemos, se verá como un camión ordinario. Pero uno genial, chicos. Esta pieza decorativa finaliza el ensamblaje. El último paso y... Nuestro Transformer está listo. Vamos a hacer un buen espectáculo, chicos. ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡No voy a... voy a dormir bajo mi guardia! ¡Hola, dormilón! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Estoy completamente armado! ¡Wow, Sammy! ¡Soy solo yo! ¡Que siemblan mis quesos! ¿Qué pasa con tu superguardia? ¿Tienes miedo de estar solo? ¡No! Es solo que... ¡Ay! ¡Ahora tengo miedo de perder este también! Bueno, luego mudaremos tu estacionamiento a mi habitación y lo protegeremos juntos. ¡Sí! ¡Es más seguro! ¡Y tienes una cama muy suave! ¡Quiero decir, no está mal! ¡Vamos, chico grande! ¡Ah! ¡Adiós, chicos! Y no olviden darle a este video sus likes. ¡Los amo a todos! ¡Adiós! Susana, atención. ¿Qué? Decidí hacer una trampa de deseos. Eso es nuevo. Veamos qué estás conspirando. He reunido todo lo que te gusta. Tus paisajes favoritos, arcoiris, dulces y a mí, por supuesto. Bueno, ya dámelo porque tengo prisa. Aquí están las tijeras y algunas cintas bonitas. Todo lo que necesitamos es conectar mi teléfono a la impresora. Eh, hay un problema aquí. La nuestra solo puede imprimir en blanco y negro. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Yo ya tenía todo planeado! ¡Ay, Sammy! Podríamos ir a una imprenta esta noche. ¿Por qué no solo podemos tomar una foto e imprimirla inmediatamente? ¡Ah, claro! Podemos hacer una cámara Polaroid para eso. ¡Ven conmigo! ¡Oye, espera! ¡No tan rápido! Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí? Hola, chicos. Estamos haciendo una manualidad desde el pasado. Entonces deberíamos volver a lo retro. Dame eso. ¡Oye! ¿No me vas a ayudar con esta manualidad? ¿Puedo comenzar sin ti? No bajo mi supervisión. No me voy a perder la oportunidad de hacer una Polaroid. Mira, dibuja una pared lateral entonces. Y yo voy a dibujar otra aquí. Muy bien. Mmm, ¿qué está haciendo ahí? Oye, ¿por qué estás mirando? Solo quería asegurarme de que hice todo correctamente para nuestra cámara Polaroid. ¿Sabes cómo deberías llamarla realmente? Una cámara instantánea. ¿Sabías? ¿Qué? ¿Pero por qué la mayoría la llaman Polaroid entonces? La compañía Polaroid la convirtió en un gran éxito. Pero la primera cámara instantánea apareció en 1946. ¡Es rara! ¡Por Zamburundango, chicos! ¿Lo sabían? ¡Pop, pop, 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 pop! Presionen me gusta si aprendieron algo nuevo. ¡Yay! ¡Bam! Ya casi terminamos de cortar este. Ya están las piezas. Veamos lo que tenemos aquí. ¡Ajá! La pieza lateral. ¡Zoo! ¡Continúa! Mientras Zampar lo teaba, ya hice todo. Sammy, ¿dónde estás? Estoy aquí. Vamos a ver. Hay pequeños agujeros aquí y allá. Interesante. ¡Intrusos! ¡Atrápenlo! ¡Rápido! ¡Oye, detente! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Ah! Ese fue un buen descanso. ¡Pop! Hacer el otro lado es pan comido. ¡Mi investigación fue tan buena que hice copias yo mismo! ¡Miren! ¡Por ahí! La entrega está aquí, Zoo. ¡Wow! Las piezas nuevas llegaron muy pronto. Ahora hay que armarlas. Hacer esta manualidad es muy fácil. Hay que empezar con piezas dobles. Tú haces el lado inferior y el lado derecho. ¿O es el izquierdo? No importa. Solo ármalas. Ajá. Así. Señorita Susan, no podemos tomar fotos geniales en una caja tan simple. Tienes razón. Las fotos a color necesitan una cámara colorita. Chicos, vamos a hacer todas las piezas. Elijan sus colores favoritos y continúen. Así. Todo está listo y podemos armar la caja. ¡Oye, Zoo! ¡Ups! Toma. Este es el pegamento. Gracias, mi ayudante. ¿Puedes traerme el otro lado también? ¡Claro, Zoo! ¡Soy rápido como un rayo! ¡Woohoo! ¡Ay, Zoo! Aquí estoy. Mira. Toma esto. Gracias. Eres rápido como Flash, pero no tan rápido como nuestro mecanismo de cámara instantánea. ¡Ah! Esta es una parte del mecanismo del que estabas hablando. Así es. Lo vamos a ensamblar a continuación. Estén atentos, chicos. Sammy, te estamos esperando aquí. ¿Qué te lleva tanto tiempo? ¡Oh! ¿Quién pensaría que hacer una cámara vieja sería tan difícil? ¡Sí! ¡Felicidades, Sammy! ¡La hiciste! ¿Cuánto cartón corrugado necesitamos? ¡Ah! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son demasiados! Solo lo suficiente para terminar el mecanismo de la cámara. ¡Ah! ¡Tenemos que mover más piezas! ¡Cuenta conmigo! Muy bien, veamos. ¡Ah! ¡Aquí hay un buen lugar! ¿Crees que quepa? ¡Por supuesto! Solo un segundo. ¡Pops! ¡Los Slimes somos muy buenos para poner cosas en cualquier lugar! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Echen un vistazo! ¡Nuestras piezas se ven idénticas! ¡Qué gran noticia! Significa que podemos hacer esto. ¿Ven? ¿Qué les parece el resultado? Lo siento, pero violaste las reglas de manualidades. ¡No explicaste qué hacer con esto! ¡Santame eso! ¡Vamos! ¡Ah! Gracias, oficial. Ahora podemos pasar a la siguiente etapa. ¡Ten cuidado, señorita Susan! ¡Ay! ¡Debo pedir un servicio mecánico! ¡Ay! ¡No puedo manejarlo! ¡No todavía! ¡Nosotros somos un gran equipo! ¡Chicos! ¡Quieren obtener unas fotos instantáneas! Hagamos un mecanismo de impresión utilizando solo dos motores pequeños y cartón. ¡Y esta parte está lista! ¡Aquí están los cables! Rojo con el rojo y negro con el negro. ¡El secreto se esconderá dentro de la caja! ¡Son los únicos testigos! ¡Sus! ¡Tengo algo para ti! ¡Eso es importante! Hay que colocar el conector y el motor juntos con el cable rojo. ¿Eh? ¿Y qué hay del negro? No podemos dejarlo así, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! Se conectará al botón por una placa metálica. Entonces necesitas un ingeniero, ¿no? Tienes suerte de que esté aquí, Susan. Sí, este canal estaría vacío sin ti, ¿verdad, chicos? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Soy solo yo, Sammy! ¡Vamos! Cable, busca una placa metálica. ¡Oh! ¡Aquí está! Hmm, sin embargo, la forma es diferente. Hmm, ¿a dónde conduce este cable? ¡Ajá! ¡Ya sé! Entonces, ¿esta construcción lanzará los motores? Sí, y luego estas Polaroids van a... ¡Uy! Esto no va a funcionar. Eventualmente se van a caer. No lo harán si haces un marco para detenerlas. ¡Eso suena genial! ¡Gracias, Sammy! Vamos a hacer esto y a colocarlo justo aquí. ¡Vamos a probarlo! ¡Uy! Parece que son demasiado pequeños. Necesito ayuda, Sammy. Es porque las Polaroids se ven un poco diferentes. ¡Ah! Así está mejor. Entonces, Sammy, ¿qué sigue? Hmm, un breve descanso para las selfies. Después procederemos. Eh, Susie, ¿qué está haciendo este boceto aquí? ¡Ay, Sammy! Llegas muy tarde. ¡Ya, muévete! ¡Oye! ¡Las necesito! ¡Aaah! Hmm... Hmm... ¡Clic! ¡Que tiemblen mis quesos! ¿A dónde se fue? ¡Ese es un gran secreto! ¡Uh! Justo a tiempo. Ahora, ¿sabes cómo la gente solía desarrollar estas fotos? Hmm... Tal vez las sacudían o las agitaban. Sí, aunque estaba muy mal y podría haber arruinado la foto. ¡Por San Borondango! Funcionó en nuestro caso de cualquier forma. Así es, pero aún no hemos terminado. Ya hice algunos pliegues aquí. Muy bien, cartón. ¡Muévete a la cámara! Castigar no es la forma correcta en este momento. Vamos, amigo. Tengo buenas piezas de película para ti. ¡Hurra! ¡Perfecto! Ahora veamos todo. ¡Finalmente! ¡Déjame ver! Bueno, bueno, bueno. Oye, no puedo ver nada. ¿Dónde está el foco? Necesitas una pieza más aquí. ¿Qué tal se ve ahora? Chicos, ¿pueden ver esto también? ¡Wow! Oye, hola. Esta manualidad está ensamblándose sola. Deberíamos agregar algo para sostener esto en su lugar. Tienes razón. ¿Algunas ideas? Diría una solución lista. Simplemente coloquen una espátula de madera. De acuerdo. Gracias, Sam. Eres un slime realmente sabio. Chicos, sigan mi ejemplo. Vamos a probar cómo funciona el mecanismo. Ajá. Miren estos motores girando. Solo, por favor, date prisa y termina la manualidad. Mientras todo funciona todavía. Dame ese visor, Sammy. ¿Este? No. ¡Ay! ¡Ay, Sammy! Vamos a juntar esto aquí. Aquí va. Pueden mirar por aquí y ven la imagen a través de esta ventana. Increíble, ¿no? La parte más importante es un lugar para la decoración. ¿Qué tal tomar una foto de una cámara fotográfica? Es una oportunidad rara. Di, Slimey. Me recordaste sobre el flash. Lo colocaremos aquí en una cámara de la vida real. Ajá. Puedo tener mi sesión de fotos con la retrocámara. Mis seguidores se volverán locos. Espera un poco más. Ya casi terminamos, Pop. ¿Qué? Susi, este agujero no estaba en el plano original. Sammy, cuidado. O esta pieza te puede derribar. Para nada. Esta va afuera para atraer esta pieza para la lente. Justo a tiempo podemos armar estas dos y ya se ve bastante realista, ¿verdad? No sin la lente, en sí misma. La vamos a conectar a la base estrecha. ¡Atrápala! ¡Guau! ¡El toque final está sobre mí! Hay que incrustarla en el agujero. ¡Ajá! ¡Lo logré! ¡Oye, espera! ¿Qué estás tramando? Quiero escribir algo inspirador en el frente. Veamos. Sí. Algo como esto funcionará. Di, Slimey. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Eh! Oye, Susi. Vamos a tomarte tu primera foto. La voy a poner en mi mapa de los deseos. Ay, pero ¿cómo me debo parar? Actúa como siempre lo haces. Eso es lo mejor. Ay, es como un sueño hecho realidad. Y esta me encanta. ¡Eh! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Wow, wow, wow! Muy bien. ¡Click! ¡Y sonríe, Susi! Oye, ¿dónde está mi foto instantánea? ¿Eh? Déjame ver. Dámela. Veamos. Ups, parece que se quedó sin película. ¿Qué? ¿Tan rápido? Ay, solo he tomado todas estas fotos. Bueno, es suficiente para completar un álbum de fotos. ¡Lorsan Burundango! ¿En serio? ¿Podemos hacer un álbum con todos los futuros videos? Tengo una docena de ideas. ¿Les gustaría eso, chicos? Presionen like si quieren verlo. Y no olviden suscribirse para que no se lo pierdan. Aquí miren, hagan clic en el botón de la campana. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Migan Slimey! Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi verdadero teléfono? Ay, ¿aquí también? Ni siquiera puedo cepillarme los dientes. Esto no es gracioso. ¿Qué? ¿Entré al mundo del papel? Lo resolviste rápido, Sue. Hola, Sammy. Te veo, así que sal. Ay, ahora lo arruinaste. Entonces, ¿cómo puedo salir del mundo del papel? No hay forma. Tendrás que quedarte aquí por un día conmigo. Hmm, ¿y qué podemos hacer aquí? Dos cosas. Comer espagueti de papel o jugar juegos de papel. La primera no es una opción, pero la segunda me gusta. Entonces, vamos a hacer esos juegos. Lo sabía. Ven, vamos. Hola a todos. Sammy está trayendo todas las piezas ahora y vamos a comenzar. Super Sam, el rey del mundo del papel, ha reunido todo lo que necesitamos. ¡Uh, señor gran gobernante! Estoy lista para aceptar tus regalos. ¡Guau! Te encargaste de todo. Pero también necesitamos algo de decoración. Y sé exactamente cuál. Toma, elige un color. ¡Ay, estoy muy honrada de estar a cargo de esta parte hoy! ¡Gracias! Comenzaré con el campo amarillo para nuestro juego. Igual que nuestro personaje. ¿Elegiste al personaje sin siquiera preguntarme? Estoy segura de que lo aprobarás. Es nuestra patita la alafanfan favorita. Bueno, continúe entonces. Gracias por el permiso. Y nuestras barreras están listas. Ahora las vamos a poner en el campo de juego. Así. Pero un simple pato no es suficiente. ¿Puede ser una jugadora de golf? ¿Una jugadora de golf? ¿Pero por qué? Creo que algo como una jugadora de tenis es una mejor opción, ¿no crees? No podemos hacer ningún hoyo aquí. Y además no tenemos los palos de golf necesarios. Entonces, ¡organicemos un circo! Puedo saltar alto usando esta cosa. Lo siento, Sammy. Pero es un popote, no un resorte para que salte salto. Vamos a centrarnos en nuestro pímbolo ahora. ¿Quieres ver un truco? ¿Un truco? ¿Qué truco? ¡Oh! ¡Mi cabeza ya está dando vueltas! Miren, necesitamos algunos obstáculos. Estos dos no serán suficientes. Así que... Vamos a agregar un poco más. Y listo. ¿Les gusta? ¿Tal vez nuestra patita puede hacer salto con garrocha? ¡Qué gracioso eres, Sammy! Será mejor que usemos esto para nuestra manualidad. Esta será la palanca para lanzar el juego. Ahora vamos a agregar algunos detalles. ¿Dijiste lanzamiento? Quizás es mejor hacer esto. ¡A volar! ¡Oh, genial! Esta parte también será útil. La vamos a poner aquí para crear tensión. ¡Dame eso! ¡Lanzaré el juego yo mismo! ¡Ajá! ¿Qué tal esto ahora, y...? Déjame asegurar esto aquí. ¡Mira lo que tengo! Pero no sé con qué deporte se puede identificar esto. ¡Ah, ya sé! Vamos a poner esta pieza por acá y le quedará perfecta. Mi patita quiere ver el progreso. Ella es nuestra principal espectadora. ¡Ah, cool! No es común crear un juego frente a los espectadores. Hoy seremos los espectadores y creadores. Tal vez mi patita también puede participar en el proceso de elaboración. No, gracias. Estamos bien sin la patita. Dudo que ella pueda ayudarnos. Pero yo seguro sí necesito tu ayuda. Por favor, trae más decoración para nuestro juego. Tengo un gallito, porque el badminton se relaciona un poco con el tenis. Gran idea, Sammy. Lo voy a poner justo aquí. ¿Te gusta? Tengo otra idea. Mira lo que puedo hacer. ¡Buen trabajo! Y este es el lugar para nuestra patita Lala Fan Fan. Y las raquetas para nuestra tenista. Es hora de empezar. ¿Y qué estás esperando? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí! ¡Más rápido! ¡Qué buen día! ¡Vamos! ¡Puedes hacer cualquier cosa! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Gané! Ahora vamos a continuar. Primero necesitaremos elegir al personaje principal. Creo que encontré la opción perfecta. Ternura Om Nom. Solo tenemos que sacarlo. ¡Así! ¡Uy! ¡Qué boca tan grande! ¿Y si me come? No parece demasiado amigable. No te preocupes. Es amable. Y está un poco hambriento. Tal vez puedas entretenernos con algunas historias del mundo del papel. ¿Con qué empezar? Demasiadas ideas en mi cabeza. ¿Ah, sí? Bueno, ¿hay alguna regla en el mundo del papel? Comenzaremos con lo principal. Todos los objetos deben estar hechos de papel. ¿En serio? ¿Eso te incluye a ti y a mí? ¿Debería ser como 2D? No, quiero un juego más voluminoso. 3D podría funcionar. ¿Quién dijo que no puede? Este alambre te va a ayudar. Ahora ponte a trabajar. Sí, sí, Capitán Sam. Lo voy a romper en pedazos y vamos a comenzar. Y yo voy a superlizar todo el proceso, ¿liza? Claro que sí. Comenzaremos a crear la primera barrera para nuestro juego con papel de espuma y un alambre. Ay, hay mucho que hacer. Tal vez puedas ayudarme un poco. Hmm, tal vez. ¿Pero cómo? Ah, tengo una idea. Ay, estoy exhausto. ¿Puedes terminar este juego sola? Parece que todo está listo para mí. Hora de jugar al juego. Om Nom ya está esperando. Por favor, olvidamos pintar la boca. Toma este pincel. Pero tú encuentra la pintura por tu cuenta. ¿Puedes encargarte de esto, por favor? Eres el gran artista. Ay, no puedes hacer nada sin mí. Ah, el gobernante del papel del mundo tiene que hacer tantas cosas el mismo. Increíble. Sammy, ya no te quejes. Deja que te ayude. Voy a agregar algunos dientes. Y mira cómo nuestro Om Nom se vuelve más detallado. Está bien, estoy de acuerdo. Tienes razón. Realmente va a quedar increíble. Impresionante. Es hora de jugar. Vamos a empezar. Este juego será el mejor de todos. Lo sé muy bien. Vamos, Craig, por favor. Sí, aquí. Ay, más rápido, más rápido. Oye, Sammy, no es justo. Estamos en el mundo del papel. Por favor, Sue. Acabo de jugar un poco. Deja que te ayude. Esto sí está muy bien. Puede ser muy útil cuando quieres, Sammy. Más rápido, más rápido. Puedo hacer más. Mira lo que yo... Sammy, ten cuidado. Incluso en el mundo del papel es doloroso cuando te caes. Ay, mi cabeza está girando. Nunca esperé eso del mundo del papel. Como sea, tenemos el material necesario y las piezas listas para ser ensambladas. También puedo usar métodos tradicionales para crear una manualidad. Pegamento caliente, por ejemplo. Seguro que puedes, pero solo bajo mi supervisión. Ponlo justo ahí. Ya sé, Sammy. ¿No crees que yo ya sabía eso? Por cierto, también sé que necesitamos pegar estas piezas laterales para la consola. ¿En serio? Entonces me voy a ocupar del panel de control. Oye, Sammy, todavía necesito ese papel de espuma. Casi termino con la estructura. Vamos y trae ese papel de espuma de vuelta, por favor. En eso estoy. Y tiene un nuevo look. Necesitabas algunos botones, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Sin botones, un juego no es un juego. Eso es, porque soy el mejor. Pero recuerda, consola de papel. ¡Papel! No olvides dónde estamos. Gracias, lo voy a recordar. Encontraremos un fondo para el juego. ¿Lo estás eligiendo sin mí? A un lado, sube. Ah, las seis amigas. Las princesas Celestia y Cadence. También agregaría a Spike por aquí. Pero la imagen es delgada. Necesitamos un poco de cartón. ¡Ah, dame eso! Sé exactamente lo que faltó. Sammy, cuidado, por favor. Aunque el resultado es genial. Te lo dije. No puedes prescindir de mí. Es tan cierto. Claro que no. Especialmente si estamos hablando del mundo del papel. Sí. No te olvides de eso. Aquí están las partes faltantes. ¡Oh! Tú te encargas del reto. Muy bien. Vamos a hacer una prueba funcional. Ajá. Así. Todo está bien. Solo necesitamos pegar una pantalla en la parte superior y estamos listos. Increíble. Como el gobernante del mundo del papel, lo apruebo totalmente. Déjame empezar. Vamos. Sí, un poco más. ¡Ah! Rápido, rápido. ¡Vamos, Sue! Te estoy apoyando. ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, sí! Un poco más. Así. ¡Sí! Gané todos nuestros juegos hoy. Sí, un poco más. ¡Ay, ya casi! ¡Ay, por favor, por favor! Esto lo ponemos aquí. Y esto por acá. ¡Sí, gané! Oye, ¿qué está pasando por ahí? Pues, ¿qué no puedes ver? Estoy organizando nuestro mundo de papel, que soy el rey. Lo que tú digas. Aquí hay un rey de papel para el mundo del papel. Pero vosotros, ¿cómo se atrevéis? ¡Os voy a castigar a todos! Toma esto, rey de papel, y no vuelvas a retarme. Castiga solo a los personajes de papel. Adiós a todos. Voy al mundo real a ver a Roch. ¡San malo! ¡Oh, me he olvidado! ¡Suscribíos a nuestro canal! ¡Hasta luego! ¡Esperadme, amiguita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!